En el 2010, Procuradores y Fiscales Generales de las Repúblicas de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana acordaron intensificar y abordar de forma organizada la lucha contra los delitos cometidos contra la vida silvestre en la región y deciden, en virtud del propio estatuto, formar la red de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre de Centroamérica y República Dominicana, Roavis. Los países hemos estado realizando y desarrollando diferentes actividades y en estos cinco años consideramos que ha tenido un crecimiento, sobre todo inclusivo, que no solamente mantiene o lo integran fiscales ambientales, sino que se ha logrado también la inclusión de ministerios de ambiente, de estamentos de seguridad, de autoridades de aduanas y en ese sentido hemos podido compartir experiencias en diferentes facetas de lo que son los delitos y las faltas administrativas que se dan a nivel de la flora y la fauna silvestre. Los países que forman parte de la red con el apoyo de socios estratégicos han emprendido diversas acciones en función del fortalecimiento de capacidades a las instituciones de aplicación de la ley, policía, fuerzas de seguridad, jueces y a la nueva generación de fiscales y procuradores ambientales en la capacitación sobre las leyes de vida silvestre, investigación de los delitos contra la vida silvestre y buenas prácticas para la preparación de causas judiciales. Los estamentos de seguridad son un complemento importante también dentro de la investigación de los delitos o las faltas administrativas y esto se da porque son los primeros intervinientes. Regularmente cuando están ellos, por ejemplo, en un área de fronteras, están revisando a las personas que van pasando, pueden ellos percibir de primera mano si se va con un contrabando o no de una especie. Cuando se da un hecho criminal, un delito contra el ambiente, son los jueces los que están al final en capacidad de decidir si se pudo acreditar o no el delito y si definitivamente existe una sanción ejemplar para esa persona. Asimismo, han reforzado la coordinación y el intercambio de información sobre redes criminales que trafican madera y fauna protegida, que actúan al margen del cumplimiento de las reglamentaciones nacionales y convenios internacionales diseñados para proteger y administrar la gestión de utilización de los recursos naturales, casa, pesca ilegal, tráfico ilegal de fauna y flora nacional y transnacional. Estamos tratando de realizar operativos en conjunto, de manera coordinada entre países para ir cerrando fronteras, que las mismas personas que se están dedicando a realizar ese tráfico ilegal de madera también tienen, de alguna forma, asociaciones ilícitas en otros países. Desde su formación, la Roavisa ha establecido relaciones de coordinación y colaboración con diferentes socios, el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y la Secretaría CITES. Ambos con sede en Ginebra, la Organización de los Estados Americanos, la Oficina contra la Droga y el Delito, el Departamento del Interior de Estados Unidos, la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Estado, entre otros. Se instará a que nuestros demás países, miembros de la red, también se puedan coordinar entre ellos y puedan también tener con éxito lo que es la celebración, sobre todo estos operativos en conjunto, para fines de protección a nuestro ambiente. La Roavisa es una red incluyente que ejecuta procesos y actividades a todos los niveles, regional, binacional y nacional. Está integrada por los fiscales y procuradores ambientales que actúan como puntos focales en cada país, las autoridades administrativas de la Convención CITES, las autoridades de observancia y de la aplicación de la ley en cada uno de los países miembros, policías, autoridades de aduanas, fuerzas de protección fronteriza, terrestre y acuática y otros oficiales que forman parte de la cadena para combatir el tráfico de vida silvestre.